¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Vale. ¿Voy? Dale. Ets la primera dona electrofuntanera a metro. ¿Qué te va a durar presentarte a esta plaza? Pues fue casualidad. La verdad, estaba con un trabajo fijo. Y hablando unos meses antes con mi pareja, le comenté que me gustaría el tema de los trenes, conocer las instalaciones. Bueno, me gusta conocer los sitios así, peculiares. Y buscando trabajo para ella, pues envió la oferta del TMB y me presenté. Y aquí estoy, muy contenta, la verdad. ¿Qué vas sentir cuando vas saber que habías estat seleccionada? Pues un poco de estrés, un colapso. Colapso por tener que dejar el otro curro, los cambios así, sin verlo venir, porque la verdad es que no lo esperaba. Me sentaron, sí, un poco de estrés me dio, pero bien, adaptarme al equipo nuevo, conocer todas las instalaciones, saber cómo iba a ser. Bueno, colapso y alegría. ¿Qué vas pensar cuando vas saber que una dona asumaba a l'equip? Bueno, a mí me pareció muy bien, porque siempre he pensado que las personas se tienen que valer por la cualidad que tengan, por la experiencia que tengan y no por el tema del sexo que tengan. Siempre la capacidad de trabajo y la implicación, claro. La incorporación de la Tamara ha suposat canvis en la dinámica de l'equip? Bueno, al principio sí que la gente estaba un poquito no habitual al tema de que hubiera una mujer y tal, pero poco a poco fuiste demostrando que eras uno más y yo creo que la gente se adaptó muy bien a la situación porque vieron que tenías capacidad para trabajar y desarrollar y eras uno más. La verdad es que lo viví bien, no he tenido nunca problemas. Sí que es verdad que cuando salí de graduado escolar, de la EGB, me presionaban ahí para que fuera a estudiar BUP, que decían que el FP era para gente que no sabía sacar el graduado y para mí ha sido todo un éxito. Todo lo que he conseguido ha sido un éxito. ¿Et sents orgullosa de formar parte del TMB? Sí, me siento orgullosa de formar parte del TMB y espero llegar a formar parte de la plantilla fija. ¿Alguna anécdota? Pues al poco de estar aquí, un compañero de los veteranos me pidió un día que estábamos a solas si nos podíamos hacer un selfie porque decía que era inaudito que hubiera entrado una mujer en el taller de electrificación. ¿Qué en penseu que TMB treballi per la igualtat d'oportunitats entre dones y hombres? Creo que es muy positivo. Aunque no tendría que ser algo a destacar, porque debería de ser así en todas las empresas, pero es positivo que apoyen la paridad en la plantilla. Creo que debería ser incluso más. Hay que trabajarlo más y mirar la capacidad de la persona, básicamente. Gracias por ver el video.